Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo me llamo Yasir y voy a daros la asignatura de Historia de España. En este caso va a ser para el segundo gerato, de cara a intentar reforzar para la selectividad. He decidido dividir la asignatura en 12 bloques. Intentaremos dar un bloque por cada clase. Porque si no será demasiado extenso. Y la idea es que podáis afianzar conocimientos más que bombardearos. En el caso de hoy vamos a hablar desde la prehistoria hasta los visigodos. Daremos sobre todo los romanos, que son la parte más importante del bloque. Si tenéis cualquier duda, poned la policía por favor. Y de todas formas al final de la clase dejaré también un poco de tiempo para si alguien no ha tenido algo claro durante la explicación o quiere preguntar cualquier cosa pueda. Así que vamos a entrar en materia. En el caso de la prehistoria, por supuesto hablando siempre dentro de la península. Va a haber casos donde toquemos también el resto del mundo o alguna zona concreta de Europa también. Pero en principio hablamos siempre orientado a lo que es España o la península. Sabemos que todo esto empezó en algún lugar de oriente hace ya bastantes años. Y la prehistoria la podemos dividir en tres grandes edades como son el paleolítico, el neolítico y los metales. Los power points, un apunte sí, están bastante resumidos. Porque prefiero desarrollarlos durante la marcha. Por eso digo también que si alguien tiene cualquier duda que la ponga. Y el paleolítico y el elíptico no llegan, eso hay que matizarlo, a la península. Pero vale si llegan, de hecho de ahí salen cosas importantes como por ejemplo la puerca. Pero no están tan desarrollados o no son tan importantes para la asignatura, de acuerdo, como para verlos en profundidad. Lo único con lo que tenéis que quedaros es que predomina la ganadería sobre agricultura porque son nómadas. Hasta llegar a la edad de lobos metales. Pasamos la diapositiva. La edad de los metales, esto ya es más importante, comienza en el tercer milenio. La técnica que utilizaban para esto viene del diente medio. El calor febrería. Subdividir en dos grandes. Por una parte el calculítico y la del bronce. De aquí hay que destacar sobre todo dos cosas. Una que es la arquitectura megalítica. En este caso se daba sobre todo en Mallorca. Y podéis ver una foto de cómo era arquitectura megalítica en la foto que hay más abajo. Megalítica es porque se hacía con piedra. Y la otra cosa destacable de este periodo son los vasos campaniformes, que son la otra foto que tenéis. Y la otra gran edad que podemos dividir es la protohistoria. La protohistoria es cuando van a empezar a llegar los grandes imperios comerciales. Como fueron sobre todo los cartagineses y también los griegos. Pero primero hablaremos de los tartesos. Pasamos la diapositiva. En el caso de los tartesos llegan entre el siglo VIII y el V antes de Cristo. Y se establece sobre todo en el suroeste peninsular. Esto fue que sobre todo se expandieron por Cádiz, Huelva. Su sistema político era una monarquía. Ellos tenían un rey. El primer rey legendario supone que tuvo tartesos. El legendario porque no está claro que existiese. Fue Argantonio. Y basaban su actividad sobre todo en el comercio. La zona mediterránea vamos a ver que es una zona en la que el comercio era brutal. Era la actividad más importante prácticamente. Ellos basaban el comercio de metales. Veremos que todas las guerras que hay en el Mediterráneo por esa época son por metales. Sobre todo las minas de plata de Hispania eran muy importantes. Entonces ellos basaban su actividad en el comercio y un poco menos en la ganadería. Este imperio acaba. Como todos los imperios tienen un final. En su caso se acaba poco después de la batalla de Alalia. Colapsaron. No se sabe muy bien qué pasó con ellos. La versión más aceptada y más extendida. Que es la que yo también considero que fue así. Por eso es la que yo apoyo. Fue que después de Alalia. En Alalia se enfrentaron los cartagineses con los griegos. Ganó Cartago. Entonces Cartago pasó en la potencia del Mediterráneo. Y según se supone. Barrieron a los tartesos. Porque eran aliados comerciales de los griegos. Entonces aquí caen dos grandes aspirantes. Que fueron los tartesos y los griegos. Los griegos ahora hablaremos un poquito más de ellos. Porque no desaparecen. Pero sobre todo lo importante es la victoria de Cartago. Luego de que pase esto. De que se parezca a tartesos. Hay unas pequeñas oleadas. Indoeuropeas no son temas importantes. Lo más importante es saber que si habéis dado latín. El latín tiene una raíz del mundo europeo. Pero no hay una procedencia exacta del indoeuropeo. No se sabe exactamente dónde viene. Pero vinieron oleadas de los indoeuropeos hacia el Mediterráneo. Pasamos la diapositiva. Y la oleada más importante fue en el siglo octavo antes de Cristo. Aquí aparecen otros de los grandes imperios. De los grandes imperios comerciales mediterráneos. Pasamos la diapositiva. Que son los fenicios. Los fenicios son importantes. Porque fueron los comerciantes por excelencia del Mediterráneo. Ellos sobre todo vienen al Mediterráneo. Buscando metales. Ellos no son europeos. Ellos vienen del indoeuropeo oriental. Pero no son europeos del Mediterráneo. Vienen de Libia. Y sobre todo son famosos. Han pasado la historia por ser comerciantes. Han fundado muchas colonias en el Mediterráneo. Para poder hacer una red comercial. Y la colonia más importante que formaron. Fue la de Cartago. Que como voy a decir mucho. Y ya lo he dicho. Fue una potencia mundial en su momento. También fundaron Cádiz más adelante. Se supone que Cádiz. Fue como la. Sustitución de Tartessos. Pero no fue así. Fue simplemente una colonia más. En este caso de Felicia. Y ellos como he dicho. Su finalidad era simplemente comercial. No tenían más finalidad que comercial. No eran un pueblo guerrero. Pasamos la diapositiva. La otra gran potencia del Mediterráneo. En ese momento. Sabiendo que ya los Tartessos. Han desaparecido. Son los griegos. Los griegos se establecieron en el Mediterráneo. Y se establecieron por lo siguiente. Grecia es una tierra que no es demasiado rica. Nunca ha sido rica. Entonces. Ellos tienen un problema. Uno deriva del otro. Ellos tienen problemas económicos. Grandes. Y demográficos. La dieta griega. Se basa en. Básicamente comer lo que encuentran. No. La carne por ejemplo. No comen demasiado. Ellos comían olivas. Comían. Cebolla. No tenían una dieta muy rica. Entonces. Buscando nuevas oportunidades. Lo que hacen es. Intentar. Coger su trozo de pastel en el Mediterráneo. Esto acaba llevándoles a fundar también algunas colonias. En la costa. De Hispania. Pero de cara al Mediterráneo. Y al. Al colapsar. Fenicia. Los griegos pierden. Son parte de. Son parte del pack. Cartago. Se hace el amo del. El amo del Mediterráneo. Y ahí ya no va a tener. Hasta que ahora veamos que llegan los romanos. No van a tener. El rival. En el. En el Mediterráneo. De hecho. En las guerras punitas. Ahora hablaremos. Si hubiese ganado Cartago. Esto lo hubiese cambiado drásticamente. Y. Hubiese sido todo de otra manera. Pasamos la diapositiva. Ahora. En esta diapositiva. Y en la siguiente. Hablaremos acerca de. Los pueblos. Os dais cuenta. De. Todo el powerpoint. De cara a los romanos. Ahora hablaremos. De. De cómo va. A ir cambiando esto. Hasta que llegue. La romanización. En. En. Hispania. En la península. Tenemos. Dos grandes. Dos grandes. Pueblos. Dos grandes. En este caso. Dos. Dos. Dos y. Dos. 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 Hacían tanto un uso del comercio como de la moneda. Y lo más importante de la cultura íbera era que ellos tenían ciudades-estado. La ciudad-estado por excelencia es Atenas. Evidentemente ellos no tenían Atenas, eran mucho más humildes, pero es importante saber su forma política de gobernar cual era. Pasamos. Y en la otra cara de la moneda tenemos a los celtas. El rasgo más característico de la cultura celta es la cultura castreña. Ellos vivían en castros, que son los poblados o las ciudades que podéis ver en las dos fotos. Eran simplemente, construían fuertes, con grandes murallas en lo alto de las montañas, de forma que eran muy fácil defenderlos y podían vivir con total tranquilidad allí. Ellos basaban su actividad económica en la ganadería, la pesca, la orfebril y la marisquería, y tenían muy poquito comercio. Ellos no tenían moneda. Entonces lo que sacamos de aquí es que basaban su comercio en el trueque. Tenían una sociedad gentilicia. Y estaba poco desarrollada. Una sociedad gentilicia, para quien no lo sepa, ellos basaban la sociedad en el Gens, en los apellidos, era parecido a lo que tenemos ahora, básicamente, vivían en familias. Y ellos no tenían un estado como tal. Lo que sí tenía era un consejo de ancianos. El anciano era muy respetado en la sociedad celta. Eran muy respetados y tomaban ellos las decisiones. Pasamos. Y ahora viene lo más importante del PowerPoint. Si yo fuera la persona encargada de poner las preguntas en la PAO y tuviese que poner una pregunta sobre este bloque, sería, sin duda, la romanización. La romanización es un proceso, es importante, es el proceso que usan los romanos para, digamos, adaptar los pueblos que conquistan a su forma de vida. Y es diferente en cada sitio. No es igual la romanización que tuvo España, que la que tuvo Gran Bretaña o la que tuvo Rumanía, por ejemplo, o Siria. Hasta ahora estamos hablando de que los pueblos como tal no están en la historia. Lo que hace que alguien esté en la historia es la escritura, la aparición de la escritura. Al llegar los romanos a Hispania, hacen que Hispania entre... No se puede llamar Hispania aún, pero para que lo entendáis, hace que la península entre a la historia. Ellos traen la escritura, el resto más importante, crean ciudades, sacan ciudades-estado. Ahora son parte de... Primero de una república, luego serán parte de un imperio. Al principio son parte de una república, pero son ya parte de algo más grande, que es simplemente un castro. Y traen, además, una forma de gobernar y un derecho que es igual para todos. Ya no están con el tipo de gobierno que ellos hayan tenido hasta ahora, o el tipo de juicios. Es un poquito más justo la forma del derecho romano. Pasamos. La romanización se puede dividir en varias etapas. La primera etapa, a pesar de que son solamente dos apuntes en una diapositiva de PowerPoint, es mucho más extensa que esto. Pero tampoco se trata de bombardar información, sino de que quede claro. Lo más importante es que esta etapa se llevó a cabo durante las guerras púnicas. Las guerras púnicas son las guerras que tuvo Roma contra Cartago. Hubo un total de tres, pero solo dos son importantes. Si Cartago hubiese ganado, estaríamos estudiando esto de otra manera. Pero finalmente ganó Roma. Y la importancia, en parte de estas guerras, es de por qué estos pueblos van a Hispania, es la que llevamos todo el PowerPoint hablando. Las minas que tenía la península, las minas de plata. En el caso cartaginés, las utilizaban para pagar a ejércitos de mercenarios. Ellos no tenían un ejército profesional. En el caso romano, lo utilizaban porque necesitaban contratar más soldados para ganar la guerra. Roma estaba perdiendo la guerra de forma prevenzosa. Es que más adelante, pues, hacen cambios de generales y cambio de cómo enfocar la guerra y acaban ganando. De hecho, esto acaba llevando a un cambio en el calendario. Pasamos la diapositiva. Y en la segunda etapa, hablamos de que Cartago, como tal, ha perdido ya la Segunda Guerra Pública. La tercera, si eran solo cartaginés, ya no tiene nada que ver con... Ya no tiene nada que ver con la materia que estamos dando y será ya la que acabe con la destrucción de Cartago. Y aquí es cuando Roma ya empieza a colonizar, digamos, la península. Al principio va a ser una conexión un poquito menos agresiva. Está el Ebro y está el Duero. Pero progresivamente acabará anexionándose la península completa. Pasamos. Y hay una tercera etapa que se va a dar en época de Augusto. Aquí hablamos ya de época imperial. Ya hay un emperador, ya no es una república. Que tiene un porqué. Aquí ya no es tanto por motivo económico de guerra, sino, el primero, a ellos les está costando mucho a los romanos rendir a los vascones. No están pudiendo con las tribus vascas. Tienen motivos políticos, porque Augusto acaba de subir al trono y Augusto tiene que demostrar al Senado que es un emperador capaz. Al Senado y al pueblo. Entonces él tiene que conseguir alguna gran victoria. Y dado que ya están en guerra de alguna manera con la península, es mejor acabar allí que empezar una guerra en cualquier otro sitio de Europa. Y luego motivos económicos, pues evidentemente, porque pues cuan mes su crema es todo lo que dicen. Cuanto más vaya guardando, además sabiendo que la economía romana era una economía de guerra, y que se basaba en saqueo y en tener guerras, pues ellos necesitaban esa guerra. Pasamos la diapositiva. Aquí vamos a hablar acerca de acerca de cómo fue el proceso de romanización en Hispania. Como digo, esto sirve para aquí, no sirve para afuera. Fue un proceso, como en todas partes, discontinuo y desigual. Ellos, no es el mismo, el que hubo en Terraco, que el que hubo en Lusitania. Sobre todo los que estaban más cercas, pues ya tenían un poquito más que la influencia romana, era más sencillo el poder convencerles de que formasen parte de algo más grande que sus poblados que a los que estaban en otra punta de la península. Esos querían seguir intentando ser libres. De hecho, lo que acabó ocurriendo fue que Viriato, el líder lusitano, acabó teniendo a Roma diez años en jaque. O sea, que acabó cayendo. Y enlazo esto con la pregunta de zombiciadas de una serie con buen contexto. La de Hispania, por ejemplo, sería quizás la mejor. Tampoco hay demasiadas acerca de esta época. Pero Hispania es una muy buena serie para entender un poco el proceso de romanización. Bueno, Hispania se dividía en dos provincias. Al principio, la Hispania ulterior y la Hispania exterior. Con Augusto esto cambia y pasa a ser la Bética, la Lusitania y la Terraconense. Y lo que hacen básicamente es llevar lo mejor del imperio. Roma tenía una cosa muy clara y es que ellos eran la civilización. De hecho, púnico significa extranjero o sucio y germánico significaba bárbaro, fuera del imperio. Entonces, ellos estaban seguros de que ellos territorio que conquistaban era un territorio a los que le llevaban en la civilización. Entonces, ellos llevan calzadas, hacen calzadas, mejoran la infraestructura que había en Hispania y lo van mejorando. Luego, los tres siguientes puntos son tres puntos que son enlazables, son importantes. En primer lugar, Roma, cuando un soldado había estado luchando varios años, llegaba a los 60 años, se podía jubilar y el imperio le daba un lote de tierras. Esto, a últimas horas del imperio ya no se hace, porque el imperio estaba ya en horas bajas y ya no podía permitírselo. Pero en ese momento, sí. Entonces, dan tierras a los militares y esto lo que hacen es que fundan colonias que además van a ser leales a Roma y esto es fantástico para el imperio porque son menos dolores de cabeza. Acordaros una cosa, ¿vale? Conforme vaya avanzando la presentación y es que la historia se repite. Vais a ver por qué. Luego, el imperio, otra cosa que hacía mucho era que ellos reclutaban tropas auxiliares. Los auxiliares eran tropas nativas de ese territorio que luchaban junto al imperio. Esto acababa dando la ciudadanía. Esto es importante. Ahora vamos a hablar en diapositiva de la estructura social en Roma y entenderéis por qué es importante tener la ciudadanía romana. Y el sistema económico se basaba en esclavitud. Ellos eran saqueo y esclavitud. Es lo único que sacaba adelante el sistema romano. De hecho, el momento que Roma colapsa es porque se ha quedado sin saqueo y sin esclavitud. También hablaremos de eso. Pasamos a diapositiva. Esta parte es muy sencilla de entender y es la estructura social romana. ¿Cómo se diría la sociedad romana? Para empezar tenemos una gran división. Son hombres libres y esclavos. Si tú quieres ser alguien tienes que ser un hombre libre. Un esclavo era un desgraciado. Ahora hablaremos de él. Y ojo, digo hombres que no mujeres. Las mujeres no tenían permitido acceso total a la vida en Roma. Eso es otra historia. Ahora hablamos de sofondiciodas. Entonces, poniendo que eras un hombre y además un hombre libre. Si tú eras un ciudadano perteneciente a una orden tú eras una élite en Roma. Orden puede ser orden eclesiástica. Podrías pertenecer a la iglesia romana. Podrías pertenecer al orden ecuestre de los caballeros romanos. Estaban muy bien vistos. Podrías pertenecer a a una élite de patricio. Si tú perteneces una orden eras enhorabuena. Estabas en la parte de arriba de la pirámide. Eso estaba muy bien. Vale. ¿Qué pasa? Eres un ciudadano pero no perteneces a una orden. Bueno, es el mal menor. Sigues estando bien. Tienes acceso a la vida pública romana. La diferencia es que eres una clase media. Entonces, bueno, mejor eso que ser un esclavo. Vale. Luego tenemos hombres libres pero no ciudadanos. Esto es interesante. Porque tú podías ser, por ejemplo, imagínate, tú eres un mercader muy rico de Libia. Lo que pasa es que el imperio se ha hecho Libia en una provincia suya y tú eres un mercadero muy rico. Entonces dices, bueno, vale, Libia lo han conquistado, voy a irme a Roma y decides moverte a la capital del imperio. Eres un hombre libre. No eres un esclavo, tampoco eres un ciudadano. No vas a poder tener acceso a la vida política. Pero si vas a ser un hombre libre. Luego tenemos los libertos. Los libertos son, aquí es donde está la pregunta de Zumbiciadas, los libertos son esclavos que han comprado su libertad. Podría ser de varios tipos. Vamos a enlazarlo con el esclavo, es que evidentemente todo el mundo sabe quién es. Un esclavo tenía varias formas de obtener la libertad. Podría ser que era el tipo que estuvo con su dueño, pues el dueño diga, oye, has hecho un buen trabajo, me has cuidado mucho, pues el dueño antes de morir dice, pues mira, pues te voy a liberar de tu servicio, pues es un hombre libre, un liberto. Otro podía ser pues que el señor pues simplemente simplemente, ahora hablamos de eso también, Zumbiciadas, el señor simplemente diga, mira, para mí es como un hijo, te voy a adoptar. Y le ponía el apellido al esclavo, eso también le ha pasado. Y luego estaba el tema de, por ejemplo, gladiadores. Ellos peleaban en la arena, en el coliseo y iban cobrando su dinero, cobraban bien, no os creáis que eran unos matados, no, gladiador, un gladiador bueno cobraba bastante bien. Él podía llegar a pagar su libertad, eso podía hacerlo. y luego la otra forma que había, si hay un documental bastante famoso que habla de Berio y de Prisco, si alguien le ha hecho el de suena, pues me hará muy feliz. Ellos eran dos esclavos, se enrolaron como gladiadores, lucharon y dieron un muy buen espectáculo. Entonces, a ellos les ofrecieron una espada de madera. Pues, tendría que buscarlo porque no recuerdo el nombre documental, creo que era Berio y Prisco simplemente, pero ellos luchan bien y les dieron la espada de madera, la espada de madera era el símbolo de la libertad. Entonces, ellos pasaron a ser libertos simplemente porque les ofrecieron su libertad. Y acerca de lo de la pregunta que has hecho de si sabían quién era libre o no, se sabía porque un esclavo era totalmente dependiente. aparte de estar marcado era totalmente dependiente de su señor. Y evidentemente el señor si se le escapó un esclavo es el primero que va a ir a por él. Si el esclavo se llevaría no hubiera una azotaina. Entonces, no era tan sencillo el escaparse. Por eso se lleva a que desaparece cualquier esclavo que diga no, no, es que se no, no, no. Además de que un esclavo también recordemos que no tiene ningún tipo ni de derecho ni de nada. Era literalmente un objeto. Un objeto que se movía pero un objeto. Entonces, si el señor dice que es esclavo, es esclavo. Pasamos la diapositiva. Estamos llegando ya al final del powerpoint. Nos quedan dos diapositivas. Aquí el imperio romano, ¿vale? Vamos a hablar ahora de que va a caer. Ojo, el de occidente. El oriente seguirá vivo con bastantes años y acabará cayendo también pero no ahora mismo. En este caso, ¿vale? A Hispania llega una monarquía visigoda, ¿vale? Los visigodos eran un pueblo germánico que acabó llegando a la península porque, bueno, hermanos, digamos que el imperio llegó hasta el Limes del Rhin, el Limes es la frontera más allá del porque eso era territorio peligroso. Romanos temían a los germánicos. Ya aprendió Augusto lo que ocurría cuando los desafiabas. Perdió tres legiones en Tutobur. Entonces, bueno, pues ocurrió que hubo una ola de los unos, ¿vale? Los unos empezaron a empezaron a juntarse. Claro, eran, los romanos tenían los germanos y los germanos a los unos. Los unos empujaron a los germanos. Los germanos pidieron asilo al emperador porque no querían pelear contra los unos, tenían miedo y el emperador les dejó, les estaba territorios pequeñitos que había por ahí por el territorio, por el imperio y esto a la larga acabó siendo el final del imperio. Porque los germanos había un descontento porque había diversidad de opiniones, de no ser tan bien y empezaron con una pequeña revuelta dentro del imperio. Esto está así rápido explicado así, ¿vale? Porque no es el tema que nos atañe, pero para que lo entendáis. Pero bueno, básicamente empezaron a atacar dentro del imperio, vieron que no había resistencia, pues siguieron. Llegó un momento que llegaron a Hispania y en Hispania llevaron los visigobos. ¿Vale? Ellos están hasta el siglo VIII, en el bloque II veremos que en el siglo VIII quien llega son los musulmanes y esto pues acaba originando que el mundo romano en Hispania desaparece debido a la crisis militar, el imperio ya no podía aguantar. De hecho, Dioclesiano divide el imperio en dos. Por un lado tiene el imperio entre sus hijos, el imperio de Occidente y el otro el de Oriente. Además, el esclavismo está empezando a ser mal visto y empieza un declive. Luego ocurre también que las ciudades están viviendo un proceso de ruralización. Los los nobles se están yendo al campo. Acordaos lo que les digo, que la historia se repite siempre. Los nobles se están yendo al campo y cambian a un sistema económico en el que esclavos o antiguos esclavos se van con ellos y trabajan con ellos a cambio de comida. No trabajan a cambio de a cambio de de dinero y esto se debe a que ya no quieren estar en las ciudades porque están los germanos presionando el imperio el imperio no puede defenderse y ellos huyen al campo. Se van a sus ínsulas es como si fueran grandes chalets y y están ahí aguantando simplemente la crisis. Luego aparte vemos que se va a difundir mucho el cristianismo entre los entre los caudillos germanos sobre todo y esto hará también que haya una crisis de fe dentro del imperio pues tenemos por un lado a los a los que siguen adorando a los antiguos dioses romanos pero por otro lado tendremos a los romanos que siguen apoyando a los cristianos y esto acabará con la crisis del estado como explicado con las invasiones vamos a la última última diapositiva si la urbina licantina muy buena les encantaba y Fnatic no ganará nunca los worlds y en la última diapositiva tenemos en la que sobre todo hay que destacar a tres monarcas recordemos que tampoco tuvieron mucho tiempo para tener muchos más que fueron Leovigildo que fue quien unificó el territorio a Recaredo que fue el que metió la religión cristiana como la oficial de la monarquía visigoda y a Recesvinto que básicamente lo que hizo fue lo mismo una ley para todos y aquí van a ver unos rasgos que no se van a seguir desarrollando que esto lo pararon todos los musulmanes pero más adelante si volverá sobre todo en la Francia de Carlos Magno que es que saldrá una nublaza territorial muy fuerte y los reyes van a tener su cuerpo a los gardingos los gardingos eran guerreros muy fieles a los reyes esto es tal cual una corte en el caso de Carlos Magno que es el mejor ejemplo serán sus paladines además que eran los gardingos acordaos de cuando el imperio le daba le daba a los a los militares que se jubilaban tierras pues simplemente los gardingos van a recibir tierras que el rey no gobierna esto se debe a que el rey no gobierna son los caballeros el rey es el rey pero los caballeros están constantemente recordándole que él manda gracias a que ellos están ahí para apoyarle lo que van a hacer los gardingos va a ser rodarse de bucelarios bucelarios son lo mismo que hemos visto en la realización del imperio los gardingos son nobles que se van al campo con gente que trabaja las tierras a cambio de comida y en este caso son esos bucelarios luego el rey puede ir a la guerra y evidentemente los gardingos lo van a apoyar porque son tontos y ya lo último de todo es que la iglesia va a estar recibiendo un gran poder lo ha recibido ese Constantino Constantino fue quien metió la religión cristiana como el oficial del imperio después de derrotar a Magencio en Puente Milvio pero Constantino tampoco era tonto lo puso justo antes de morirse y con el tercer concilio de Toledo se supone que España empezó en ese momento en el concilio de Toledo lo que se hizo fue que se puso la religión cristiana como el oficial de todos los los visígoros y así es como recibieron el apoyo era algo que les convenía con esto hemos acabado el bloque 1 si alguien tiene alguna duda o no le ha quedado claro pues que lo ponga por favor por el chad y se lo intentaré resolver pues si no tenemos dudas por mi también está acabado a ver perdón Canarias son islas de origen volcánico Canarias no te voy a decir exactamente lo que pasaba porque posiblemente no estaría inventando pero en principio en todo caso estaría estaría ocupado por norteafricanos recordamos que Canarias cuando Colón en 492 las coloniza allí vivían indígenas y él dice que se llama Canarias porque les dice que tiene el color de el color sí canario pues si no tenemos más dudas por mi parte podemos acabar con la clase de hoy la siguiente seguramente sea el bloque 2 que empieza con los musulmanes y será sobre todo la edad media así que muchas gracias por haber estado espero que eso haya sido lo más ameno posible sé que es historia y tampoco es una más divertida espero que haya quedado que haya quedado claro en su mayoría y nada espero que tengáis una buena tarde y acordaos de que quedéis en casa hasta luego bueno ¡Gracias!